Muy buenas a todos, yo soy Cristian y esto es Discovery Set. Bueno, lo que traigo hoy es un perfume del que ya se ha hablado mucho, del que ya prácticamente no hay reseñas actuales. Claro, yo tengo que decir que Discovery Set es un canal muy joven, no tenemos apenas ni un año, nacimos en enero, con lo cual nosotros tenemos muchos perfumes por enseñar de los que ya se han hablado. Entonces, nada, pues poquito a poco iremos sacando perfumes, aunque ya esté todo dicho de ellos, pero que consideramos que tienen que estar en el canal. Vale, ya habréis podido ver en la miniatura de qué se trata. El perfume que yo os traigo hoy es un perfume muy hypeado, del que se ha dicho ya prácticamente de todo. Un perfume lanzado en 2016 de la casa Parfums de Marley, no es otro que Leighton. ¿Qué podemos decir de Leighton? Bueno, lo primero, os enseño la botellita de cerca. Formato de 125 mililitros. Y para mí, pues uno de los mejores perfumes nicho que hay en el mercado. Vamos a hablar un poquito acerca de este perfume. Lo primero, decir, es un perfume que recomiendan siempre cuando quieres dar el paso al mundo nicho. ¿Vale? Tú estás acostumbrado al mundo de diseñador y siempre recomiendan como Leighton, pues ese perfume para dar el salto. Bueno, evidentemente, es un perfume que no es nada difícil, es un aroma muy fácil, un aroma que prácticamente va a gustar a todo el mundo, pero claro, con una calidad, yo diría que excepcional, es una calidad increíble. Se ha dicho de él, pues que no es un perfume nicho como tal, que al final es como un perfume de diseñador caro, porque he de decir que el precio es bastante elevado, si no me equivoco, los 125 mililitros ahora están en 230 o 240 euros, lo dejaré por aquí de todas formas, pero para mí, yo sí que tengo que defender este perfume y decir que es uno de los mejores perfumes nicho que yo he probado. Entonces, el aroma, lo primero de todo. El aroma de este perfume es una maravilla. Lo que yo le noto en la salida, me voy a atomizar primero para que veáis. Es una barbaridad de perfume. Lo primero que se nota nada más salir es cítrico, una bergamota, yo le siento bastante lavanda y manzana, la manzana verde. La manzana verde es protagonista de la salida, pero vamos, de una manera bestial. Es la manzana la que le aporta esa parte dulce, esa parte más jugosa, la bergamota, esa parte cítrica, y la lavanda, pues, como esa parte más elegante, sin ser un perfume elegante como tal, que luego hablaré de la versatilidad y de ocasiones de uso y demás. Pero es que es una salida increíble. Se le nota también bastante la pimienta negra. Tiene un aroma limpio, dulce, jugoso, pero algo picantito. Es un aroma, ¿cómo decirlo? Pues que no va a disgustar a nadie. Un aroma muy bien hecho, muy bien construido, muy bien equilibrado y con unos ingredientes y unas calidades, pues, inmejorables. Aquí Parfums de Marley, pues, hizo un pedazo de trabajo. El aroma es una delicia, pero si algo tengo que destacar de Leighton, para mí, es el secado. Creo que tiene uno de los mejores secados que yo he olido en perfumería, Nietzsche. Es, se queda una vainilla dulce, como apolvadita, es que para mí es una maravilla. Las notas las estaré dejando por aquí, pero es que la base, entre la vainilla, el sándalo, es un efecto de vainilla polvadita, muy dulce, deliciosa. Para mí es la mejor vainilla y de los mejores secados, como digo, que yo he olido en perfumería. Ocasiones de uso. Mira, yo en ocasiones de uso, yo creo que es uno de los perfumes más versátiles que yo he probado. Me dices que es un perfume para ir al trabajo, perfectamente, a la oficina. Un perfume más casual, para ir en vaqueros entre semana, un perfume perfecto. Un perfume para eventos, para bodas, para reuniones, no es el perfume más elegante del mercado, pero creo que es un perfume que te podría salvar perfectamente una boda o ya no para el novio. Lo puedes usar perfectamente si eres el novio para una boda, pero no ibas a destacar tanto. Es un perfume muy bueno, te iban a llegar muchísimos cumplidos, porque a mí este es uno de los perfumes que más cumplidos me ha dado, pero como digo, es un perfume muy, muy versátil, es que te vale para todo tipo de ocasiones. Proyección y duración. Bueno, para mí, en mi piel, es una bestia. Yo en su día leí, porque claro, este perfume, como digo, se salió en 2016, podréis ver 250.000 reseñas en YouTube, y se ha dicho de todo. Hay gente que dice que no vale la pena, que no dura más de 5 o 6 horas, otros que dicen que dura 12 o 14 horas, bueno, pues yo en mi piel, tengo que decir que soy de los últimos. A mí en mi piel me dura más de 12 horas y notándose muy bien. O sea, para mí es una pedazo de bestia. Y la duración es que es otra bestia. Según entras en una habitación, o sea, todo el mundo lo nota, todo el mundo te mira y pregunta, oye, Cristian, ¿qué llevas puesto? Yo, es un perfume, como digo, del que ya se ha hablado muchísimo. Tenía que traerlo al canal, porque como os he dicho anteriormente, pues sí, somos un canal muy joven y tenemos muchas cosas que enseñar. Ya se han adelantado todos los... los reseñadores que hay por internet, todo el mundo se ha adelantado, claro, que son canales con más tiempo, entonces nosotros teníamos que enseñar también Leiton. Mira, yo nunca he recomendado comprar un perfume nicho a ciegas, jamás. Siempre recomiendo probarlos, comprar Discovery Set, muestras, bueno, etcétera. Pero si tuviera que recomendar un perfume nicho a ciegas, es que sería Leiton. Para un regalo o para ti mismo, creo que es un perfume que tiene esa parte dulce, que puede gustar, tiene esa parte picantita, que la hace pues diferente, diferente entre comillas, entiéndase. Para todos los que no lo conozcáis, animaros fuertemente a probar Leiton de Parfums de Marley, porque yo creo que es una de las joyas de esta casa, que por supuesto es el bestseller, es el perfume más vendido de Parfums de Marley, y un perfume que merece muchísimo la pena bajo mi opinión. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal, dejad un comentario, por supuesto si lo habéis probado que imagino que sí, y nada, nos vemos en la siguiente reseña. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!